La Judicatura sanciona a cinco abogados por ausentarse de las audiencias. Según estadísticas del Consejo de la Judicatura de la provincia, el índice de audiencias fallidas llega al 35%. En lo que va del mes, cinco abogados han sido sancionados por el Consejo Provincial de la Judicatura por ausentarse en audiencias que estaban programadas, dilatando así los procesos de injusticia. Sin, previamente con 48 horas mínimo, informar que por alguna calamidad doméstica justificada, obviamente por alguna enfermedad justificada, con un certificado del IES. Según Silvia Aguirre, titular de la entidad, a través del Departamento de Control Disciplinario de la Función Judicial y Coordinación de Audiencias, se le sigue la pista a aquellos servidores judiciales que traten de impedir el avance de la justicia. Dejando en muchas ocasiones antes, inclusive que se caduquen las prisiones preventivas y lo cual pueda provocar la salida de ciertas personas que están cumpliendo una prisión preventiva. Además, resaltó que se realizarán sumarios administrativos a los jueces que no sancionen a los actores procesales, que faltaron injustificadamente. La disposición existía, lo que pasa es que no había la aplicación de aquello. Según las estadísticas, las audiencias fallidas se han reducido un 35%. Sin embargo, la disposición es que estas bajen a cero, para evitar la caducidad de la prisión preventiva.